¿Y qué le digo yo? En redes sociales, el que no cae resbala. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, se hizo viral en las redes sociales después de que confundió al legislador Salvador Caro Cabrera. ¿Pues con quién cree? Con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. De inmediato se dio cuenta de su error y ofreció esta disculpa. Consultamos al diputado Salvador Caro Quintero. Cabrera, perdón. Una disculpa. Una disculpa, Salvador Caro Cabrera.